Simit ni Padap abizinen Calam syndrome More seed Matumish mazuri amaj Bodom conservering Kudere zamtengwa gurima Usando los nutrientes más eficientemente Uluciane practicis emilidelia Combatir pestis y enfermedades Impacto de la tecnología Breaking the yield barrier Mejores oportunidades para los productores más pobres Faustin ono estoy de la tecnología Producido por el gobierno Producido por el gobierno Producido por el público Producido por el público No podemos decir que la vida Escompa de las muchas cosas En el mundo Y no podemos decirlo Cómo no podemos decirlo Fighting to feed a growing world Simit istvaitzen Simit matlab makka Y es lo que come en el mundo The International Maize and Wheat Improvement Centre aims to sustainably increase the productivity of maize and wheat systems to ensure global food security and reduce poverty.